Varios países alrededor del mundo condenaron la separación de familias inmigrantes en Estados Unidos. Ecuador no es la excepción. William Murillo de la organización privada 1800migrante.com critica la medida y anuncia una vulneración de los derechos humanos. Miramos cómo se están desmembrando familias enteras y poniendo literalmente en lugares en donde no deberían estar los niños, porque parecen cárceles. Cifras oficiales revelan que desde abril pasado, más de 2.000 niños han sido separados de sus padres. Es la nueva política migratoria del mandatario Donald Trump. No hay la situación política, no existe el proyecto de ley, entonces ellos no lo ven como un compromiso internacional, sino como un compromiso de seguridad interna. De ahí que demanda a los jefes de estados, sobre todo de los países latinoamericanos, a presentar una solicitud en los tribunales de migración para frenar esta situación. No descarta la posibilidad de buscar respaldo en organizaciones internacionales. A nivel de Naciones Unidas, a nivel de OEA, UNICEF, yo inclusive diría que la Unión Europea debería involucrarse. Murillo ve como algo positivo la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Ecuador, pues cree que habría la oportunidad de exponer las inquietudes en torno al tema, que también ha afectado a familias de compatriotas. Liliana Llanes, Unción Televisión. Para saber que sí se puede hacer visas especiales.